Nos encontramos acá en el Hospital Municipal porque esta noche se dio una situación bastante compleja dentro de lo que es el lugar. Quería preguntarles, respecto a eso, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, a las cuatro y media de la mañana viene una persona masculina con un martillo decidido a romper instalaciones del hospital, principalmente vidrios, más de 20 ventanas y otros vidrios internos de la zona de mesa de entrada, sala de espera, internación, el sector de hemoterapia con destrucción prácticamente total de la puerta de acceso, la zona de quimioterapia también y oncología. Bien, y respecto a eso, más allá de los daños, ¿había personas que estaban trabajando dentro del hospital? ¿Esas personas pudieron intervenir? ¿Cómo fue la detención del sujeto? Sí, había personas que estaban trabajando en ese momento, no en el sector donde él empezó a hacer los daños. Obviamente las personas cuando una enfermera con la que estuve charlando me comentaba que pensaba que estaban arreglando cosas por los golpes y los ruidos, ¿no? Y después cuando nos acercaron vieron que fue una persona que estaba rompiendo todo y se alejaron, obviamente por el riesgo de sufrir lesiones, ¿no? Y después, bueno, la gente, la misma gente que estaba para atenderse y eso hicieron denuncias, vino la policía y tomó las medidas correspondientes, ¿no? ¿Y qué fue lo que le llevó a esa persona? Si bien no se justifica la acción de este ser, ¿por qué reaccionó como reaccionó? Bueno, esta persona es familiar de un paciente que falleció el día lunes, que era un señor mayor, que se presentó con una arritmia grave siete días atrás del fallecimiento. Nosotros realizamos acá en el hospital, se colocó el marcapasos transitorio para mantener estabilizada su arritmia y se solicitó vía PAMI, que era la obra social del paciente, el centro a mayor complejidad y el pedido de marcapasos definitivo, que era el tratamiento definitivo. Bueno, antes del traslado, lamentablemente sufre una arritmia sobre este marcapasos transitorio en la terapia intensiva y a pesar de la asistencia cardiológica, lamentablemente fallece. Obviamente nosotros, esto es muy doloroso para la familia, nosotros entendemos. El tema de las demoras a veces en los tratamientos definitivos, que tiene que ver con el contexto nacional, en este caso con el sistema PAMI, genera mucho malestar y mucha angustia. Y bueno, creemos que de alguna forma se ha enojado y lo ha canalizado con daño al hospital. De esa manera. Y después de todos estos daños, ¿ahora cómo va a continuar el hospital? ¿Cómo se van a empezar a dar las refacciones? El hospital sigue funcionando, o sea, sigue dando las prestaciones que está acostumbrado a dar, ¿no? Los servicios más afectados son oncología y hemoterapia. La parte de quimioterapia sería que se hace tratamientos oncológicos y también otro tipo de tratamientos que requieren infusiones de drogas quimioterapicas, como se llama reumatología. Esa parte está afectada porque los pacientes, por eso te decía que lo del daño es inmensurable, porque uno puede poner el valor a un vidrio, pero no le puede poner el valor a un paciente que debe recibir un tratamiento que en el transcurso, en la evolución de una enfermedad, que una medicación puede frenar la evolución de la enfermedad. Y si no la recibe no sabemos la evolución, o sea, no sabemos cómo puede progresar la enfermedad, digamos. Y después hemoterapia que estaba preparada para recibir donaciones de sangre y no se dan las condiciones para que los donantes hagan su donación, digamos. Entonces eso no pudimos realizar esas actividades porque los vidrios están rotos, o sea, además de que estaba lleno de vidrio el lugar que tiene sus sillones, tiene sus instalaciones apropiadas, además de eso el frío, ¿no? Que ya sacarle un volumen de sangre a una persona significa un grado de afectación, o sea, el organismo se tiene que adaptar a eso y si además de eso le creamos condiciones hostiles, es peor, ¿no? El frío, lo que implica tener todas las instalaciones abiertas, es imposible realizar esas actividades. Por eso eso no se pudo realizar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.